Y en nuestro país, aunque no hay una versión oficial de algún caso sospechoso, sí hay mucha preocupación, mucha alerta de parte de la población que ha llegado de manera masiva a buscar cómo vacunarse contra la gripe. Los centros de salud de Managua reportaron que han agotado sus reservas de este tipo de vacunas. La vacuna sanitaria crece a medida que se conoce en la aparición de casos sospechosos en Guatemala y Costa Rica, y el efecto ha sido el agotamiento de las dosis antivirales en los centros de salud. Pero los médicos advierten que esa vacuna utilizada para contrarrestar la gripe humana común no tiene el mismo efecto contra la influenza porcina, aunque sí podría activar las defensas y disminuir los síntomas ante un eventual contagio. Hay gente que viene, está viniendo masivamente buscando la vacuna de la gripe, pero esa no le ayuda en absoluto. Esta solo es para niños y personas mayores de la tercera edad que tienen factores de riesgo de poder padecer de alguna gripe común, así es. El llamado que hay que hacerle a las personas es que no se desesperen, porque no tenemos ningún caso en Nicaragua ni en Centroamérica. ¿Verdad? De todas maneras, el Ministerio de Salud va a tomar las medidas correspondientes para prevenir cualquier caso que se pueda dar. El SILAIS nos dio una gran cantidad de vacunas, tanto pediátricas como para adultos. Vacunas pediátricas las estamos aplicando a los niños de 6 meses, 23 meses, pero ya el día de ayer se nos agotó, estamos esperando una nueva remesa. Y para el adulto tenemos todavía vacunas suficientes como para cubrir a las edades de 50 años en adelante. En los centros de salud se priorizan niños y ancianos para aplicar las dosis, pero la demanda es mucha y quienes llegan en busca de una protección contra el virus porcino tienen esperanzas de encontrarlo en esta vacuna. Hay que evitar las enfermedades, y como yo soy amática, entonces me gustó que me hayan vacunado porque todos los días manejo grave del catarro. Claro que sí, tenemos que estar preparados con la vacuna. ¿Crees que esta vacuna le puede defender contra ese virus? Claro, primeramente Dios, que es el único, y después la vacuna. No, yo no tengo temor porque yo vivo igual, la gracia del Señor, pero después prevenirse porque eso es lo que se hace necesario. Pueden ser criados. El virus que causa la gripe porcina es extraño. Logró mutar para adaptarse al organismo humano y posee hasta 150 probabilidades de evolución que deben ser analizadas una a una para determinar un antídoto. Los científicos necesitarán mucho tiempo para eso, y por ahora lo único que queda es prevenir el contagio a través de la práctica de estrictos hábitos de higiene. Jennifer Ortiz, 24 Horas.